¡Arriba gente hueca! ¡Bienvenida, mi hermosa linda! ¡Muy buenas noches! La verdad es que es un gran honor y placer decirte a ti. ¡Es mi aniversario, por supuesto! ¡Gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que te bendiga para ti, Celio Orozco! ¡Hoy es solo por supuesto el aniversario de Celio Orozco! ¡Y para eso quiero que estuve bien fuerte! ¡Con mucho cariño para ella! ¡Quique! 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 ¡Cuát literally! Muestra hicimos querés porque me compras las palabras 새� verlajamos ¡Vamos estan Chica! ¡Eso querés que ésta Como sea! ¡Vamos listo chica! Y porque yo sin perder, seguro que se puede ver Y en el camino, no importa, no importa Porque yo sin perder, seguro que se puede ver Y en el camino, no importa, no importa Y para ti me quiero algo, no me quiero sanizar Y la venta, no importa Y a mi encima más, no importa Aquí quiere decir, seguro que se puede ver Y lo anti답 Aquí quiere decir, seguro que se puede ver De verdad ¡Gracias! 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 ¿Cómo te tocó? ¡Que el señor! ¡Gracias! ¡Ahora un hombre! Un hombre, falta un hombre. Un hombre, a ver, ¿quién se hace? Ven, ¿quién tiene los pantalones puestos para cantar esta canción? A ver, ¿qué canción puede ser? La orquesta que me lo compañía, rojoando y homo de la... ¡Ven, ven! ¿Por qué te digo tú mismo? Mira, las mujeres somos iguales, ¿está? ¿Alguna buena? No, ya, a ver, cantame. La orquesta que me pasó, ya. No lo muévinas, nicht honrada, cancelada y emp solida. Ah, y le haremos la propulsión para ti, mami, dollita. Esto le va con la música y nos vamos allá a Cucho. Te quiero mucho como van a Zeca Bales. Zeca Bales, maestra, no se menó. Ave Some air y me acostumbran a hacer muy apujones. Pero ya quiero vayas a aprender a cantar esta canción. ¡Vamos después! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!